Good morning, buenos días, les habla la teacher Jenny. El fin de este video es explicarles de qué se trata la primera guía de diagnóstico de nuestra institución y de nuestra clase de inglés. En primer lugar, tengan en cuenta los medios de comunicación para enviar dicho trabajo. Deben usar por favor el número de WhatsApp para dudas e inquietudes. No olvidar usarlo en los horarios establecidos de lunes a viernes. Del mismo modo, para enviar trabajo lo pueden hacer a través del correo electrónico tjenigomesaguirre.gmail.com Ahora bien, tengan en cuenta que el indicador de desempeño se va a usar durante todo el periodo. Este es, expresas ideas, opiniones y aspectos que impacten tu realidad de manera directa e indirecta, teniendo en cuenta el propósito comunicativo, demostrando respeto por las ideas de los demás en el proceso interactivo y social. Ahora bien, el objetivo de aprendizaje se iba a cambiar a través de cada guía. En esta primera guía, nuestro objetivo es que presentes información personal, tanto como el diagnóstico del nivel de conocimiento en inglés, a través de la participación activa de esta guía, teniendo en cuenta los conocimientos previos. Muy bien, esta es la rúdica de evaluación. Es muy importante que la leas para que sepas qué debes hacer para lograr una nota superior. En este caso, debes describir eficientemente, es decir, con una buena cantidad de detalles, cada una de las preguntas relacionadas con la presentación personal, así como con tus conocimientos de inglés. Es decir, que se denote tu esfuerzo y preparación al entregar las actividades. Estas deben estar bien organizadas y claramente presentadas. Por favor, haz uso correcto de las herramientas y de los tiempos designados por mí. Entrega a tiempo. Ahora bien, esta primera parte es una introducción. Y aquí iniciamos las actividades. La primera actividad que te estoy solicitando es la siguiente. La idea es que identifiques cada una de las siguientes acciones en un termómetro de las emociones. ¿Cómo así? Te lo presento primero. Este es el termómetro de las emociones. La primera emoción dice calm, calmado. Segunda, unsure, inseguro. Tercera, nervioso. Cuarta, scared of losing control. Asustado de perder el control. Y la última, out of control. Fuera de control. La idea es que tú puedas identificar cada una de estas acciones en cada uno de los lugares a los que creas tú que pertenecen por ti, para ti. Por ejemplo, watching a horror movie. Ver una película de terror. Entonces tú decides en qué nivel estás. Para algunos puede ser calm, otros nervous, otros out of control. Y está bien. Si ves que llenaste todas las emociones o todas las acciones en cada una de las emociones aquí y de pronto no usaste nervios porque tú nunca te sientes nervioso, pues está muy bien. No es necesario llenar cada uno de los espacios. Los que necesites. Ahora, segunda parte, debes responder las siguientes preguntas teniendo en cuenta que debes hacerlo en las líneas que se te presentan en una huella digital a continuación. Como así. Como así. Es esta. Mírala. Bueno. Allí la ves. La idea es que como en la guía se presenta muy pequeña, tú la vas a dibujar en una hoja grande en tu cuaderno. O en una hoja de blog, lo que mejor te parezca. Mira que no es difícil. Son líneas con formas circulares. Procura dejar buen espacio para que puedas escribir en cada uno de los renglones. ¿Qué debes hacer? Debes responder estas preguntas para cada una. My name is. Tú vas aquí a la línea A y escribes my name is y tu nombre. En la línea B, my age, mi edad. I am, colocas el número de tu edad, years old y así sucesivamente. Lo vas a intentar. Bueno, no te preocupes. Si no puedes escribir todo en inglés, lo puedes hacer en un inglés español. Puedes decir, por ejemplo, I live with, I live with. Vivo con, entonces, si no puedes escribir my mom, my dad, entonces escribes mi mamá, mi papá. Lo importante es que uses la primera parte en inglés. Vas a continuar con la tercera parte de la actividad y es la última. ¿Qué debes hacer? En esta parte es donde voy a evaluar tu nivel de inglés. Es muy importante que no uses diccionario ni traductor, ni mucho menos la ayuda de otra persona. Porque mi intención es conocer cuál es realmente tu nivel de inglés. Mi intención no es que te quede todo perfecto y que yo tenga una falsa idea que sabes inglés súper avanzado. En la primera parte te presentan unas imágenes. Cada una de las imágenes viene acompañada por su palabra en inglés. La idea es que completes este texto con esas palabras. La primera parte, por ejemplo, dice, Lucy and Matt's mother is a doctor. La madre de Lucy y Matt es doctora. The children, los niños, and their father y su padre were at home. Estaban en casa last Monday evening. El pasado viernes en la noche. Perdón, el pasado lunes en la noche. Cuando mamá, y allí está el ejemplo, llamó. Está aquí arriba. Así mismo, vas a continuar leyendo el texto como puedas y luego vas a completar cada uno de los espacios. Ten en cuenta que son apenas cinco espacios y te van a sobrar palabras. En la parte dos del texto o de la actividad, simplemente vas a decidir cuál de estos tres títulos crees que es el mejor para el texto leído. Por favor, ten en cuenta la lógica del texto y ten en cuenta que sea un texto verdadero o un título verdadero. En la parte tres y última, vas a leer cada una de las conversaciones y luego vas a escoger la mejor respuesta para cada frase. Es decir, arranca Paula diciendo algo y de ahí sí debe escoger qué sería lo más correcto para responder. Por ejemplo, la primera pregunta dice, Paula, what did you do last night? ¿Qué hiciste anoche? Daisy tiene tres opciones de respuesta. La primera dice, I watch TV television. Yo vi televisión. La segunda, I'm watching television. Estoy viendo televisión. La tercera, I don't watch television. Yo no veo televisión. En este caso, la pregunta está en pasado, de modo que la respuesta debe ser en pasado. Eso se llama coherencia gramatical. Asimismo, vas a revisar las otras tres conversaciones y vas a escoger la opción correcta en la cual Daisy debe responderle a Paula. Thank you very much. Muchísimas gracias por tu atención. No olvides usar los medios de comunicación para cualquier, cualquier duda e inquietud. Sígueme en mi canal de YouTube. Un abrazo.